Para implementar en este momento el teletrabajo en su organización solamente vamos a tener en cuenta tres pasos fundamentales. El primero, planificación. Segundo, ejecución. Y el tercero, evaluación, seguimiento y acompañamiento del teletrabajador. Entonces, para poderlo resumir, solamente vamos a tener en cuenta, identificar cuáles son los cargos que puedan ser teletrabajables en su organización. De ahí nos vamos a tener en cuenta las recomendaciones. Para el caso que en este momento hayan personas que tengan algún síntoma de gripa, pues entonces vamos a estar todo el tiempo en la casa. En este caso vamos a estar con la implementación del teletrabajo autónomo, donde vamos a estar todo el tiempo de nuestra jornada laboral en nuestras casas realizando nuestras actividades. Y también vamos a ayudarnos con la ARL para que pueda hacer una visita domiciliaria o simplemente reportamos a la ARL de su organización que hay una persona o varias personas que están teletrabajando en este momento. Seguidamente vamos a comunicarnos directamente también con nuestro jefe directo a hacer acuerdos internos donde yo pueda realizar acuerdos de productos, entrega de resultados en esos días que voy a estar teletrabajando. Y también esos días en que yo voy a estar en la casa realizando mis actividades laborales, que pueda yo estar tranquilo, que me pueda cuidar, que también pueda cuidar a mi familia y sobre todo que esté conectado con las tecnologías todo el tiempo que yo esté laborando. Es importante que los jefes mantengan la comunicación directa con su teletrabajador para que no se sienta solo, que lo está acompañando constantemente y para eso está el uso y apropiación de las comunicaciones. ¡Gracias!